La cosa es así. Necesito el apoyo de Aragón, pero... No podéis enemistaros con Enrique de Castilla. ¿A quién apoyamos? ¿A doña Isabel o a doña Juana? Vuestro antecesor, Paulo, lo tendría claro. A quien más nos dé. ¿Vos no sois de la misma opinión? En parte. Santidad, creo que debemos apoyar a quien más nos dé, Aragón o Castilla. Pero hay cosas más importantes que obtener dinero rápido. La estabilidad política y social. El equilibrio de fuerzas. La guerra en Castilla debería parar. Esa es la idea. Es hora de nombrar un cardenal castellano. ¿Tenéis alguna preferencia? No. Nombraré a quien vos elegáis. Elegiréis entre Carrillo, el arzobispo de Toledo o el que proponga el rey. Quiero que viajéis a Castilla. Y habréis con ambas partes. Quiero que seáis mis ojos. Elegid al cardenal que nos interese, según la princesa que nos interese. De acuerdo. Partiré mañana mismo para Valencia. Respecto a Aragón, ¿puedo hacer algo para tener contento a vuestro rey Juan? Parece muy dispuesto a aportar a la cruzada. Con poco que hagáis, haréis más que vuestro predecesor. ¿Tampoco caso le hizo? No, le hizo ninguno. Y buen dinero se llevó. Muchas veces le pidió la bula para su hijo y ni le escuchó. Pues si ese es el mayor de los problemas, yo haré esa bula. Vos la llevaréis a Castilla. Y sacadle partido. La iglesia tiene muchas necesidades. Bebé, no os vaya a pasar lo que al pobre Paulo. A mí, lo dudo. Hay cosas que me cuestan comprender. Si os referís al misterio de la Santísima Trinidad, a mí me ocurre lo mismo. No seáis tan irrespetuosos. Lo que no entiendo es algo más terrenal. ¿Por qué un vividor como vos apoya a un papa como yo? Porque después de vos, el próximo papa seré yo. Entonces, a lo que decís, los que de verdad mandan en cada bando son el marqués de Villena y el arzobispo de Toledo. No el rey Enrique ni la princesa Isabel. Así es. Que además son tío y sobrino. Sí, pero pese a ser familia, se sacaría los ojos si fuera menester. De eso sabemos bastante aquí en el Vaticano. No me costará adaptarme. Decidme sus defectos, sus virtudes. Nunca se sabe por dónde se debe tirar del hilo hasta deshacer la madeja. Se parecen mucho. Los dos son ambiciosos. Pero mientras el monseñor Carrillo es directo, brusco quizá, Pacheco es sibilino y desleal. Pero los dos buscan lo mismo. Reinar sin ser reyes. ¿Y Enrique e Isabel consienten? Enrique es errático y advenedizo. A Isabel no le cabe otra opción. Ha tenido que sobrevivir sin más apoyos. Habladme de Isabel y Fernando. ¿Cómo son? Él, además de su habilidad para mandar ejércitos, es un político. Astuto, como su padre. Sabe dar un paso atrás, siempre que eso le permita dar tres adelante. ¿Y ella? Una mujer de fe. Pía, prudente, muy religiosa. Hija de una mujer de misa diaria. ¿Y qué hace siendo princesa en vez de monja? Ya sé que a vos no os gusta precisamente ese tipo de mujeres, pero convendréis conmigo en que no son malas cualidades para una reina cristiana. No lo dudo, Veneris, no lo dudo. Como tampoco dudo de que vuestros consejos me serán de gran ayuda. En Castilla no saben que en realidad voy allí a hacerles un examen, porque no tengo nada decidido. Fernando, Enrique, Isabel, Mendoza, Carrillo, Pacheco, nadie es más que nadie para mí ahora mismo. Del talento de cada uno. De su capacidad para construir el futuro, dependerá a qué bando apoye. Del talento y de la generosidad. Generosos serán todos, ya lo veréis. Pero no olvidéis nunca una cosa. Para ser generoso basta con tener riqueza. Para ser talentoso hace falta algo más complicado. Ser inteligente y capaz. Y eso no está al alcance de cualquiera. Gracias por ver el video.